Que rollo, que rollo, bros, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Estamos continuando aquí la campaña de Gears of War 5. Esta es la parte número 4. Y pues, vamos a continuarle. Está muy buena la campaña y a ver si ya terminamos en este capítulo el acto número 2. Sí, güey, no manches, ya llevamos tres capítulos aquí, güey. Bueno, tres videos aquí. No, dos, ¿no? Dos capítulos aquí. A ver, aquí hay que atravesarnos. Haz con tu ayuda, bro. Como que voy a tener una visión o algo así, ¿verdad? Porque Kine está viendo rojo. Ok, va. Está con la roca y todo lo que va. Uy, mira, se le empieza a ver. ¿Me vuela? Oye, que te desmayes enfrente de mí. No es nada, solamente vi a la reina de los locos. No podremos entrar, no con esas torretas ahí. Acá hay otro camino también. Un generador. Vino a ver acá, a ver qué hay. Un generador, sí, yo. Le dio un toque a este, güey. Es con las minas, con las minas de Jack. Recuerda, ya va. Y le hago así, ahí. Parece que eso funcionó. Ya no. Bien, ok. Ay, cabrón. Nada más. Vamos para acá. Y aquí va a ser con el de invisibilidad. Ah, nada más chingue uno. Ok, va. Es lo que te decía, güey. ¿No había nada o qué? No me metí, me fui contigo. Me resbalaron ya por acá, ¿qué había? No, 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 no. A ver, ¿por acá qué hay? Por acá no hay nada. Por acá no hay nada. Por acá tampoco. Güey, yo no tengo uno de la retro, güey. Ah, cabrón, me caí atorado en la pared. Y aquí, pues... Uy, 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 se me vio esta madre, güey. Pues es con la invisibilidad, ¿no? Pues prácticamente con la invisibilidad, o doceando a estos güeyes, ¿no? ¿Los láser? Hay que ir acá a la izquierda a ver qué hay. Ay, güey. Ok, sí te ven, aunque no los toques. No, pues sí las aseaste, ¿eh? Ay, sí llegó, sí llegó. Come on, sí, Jack. Vamos a... Ay, ay, ay. Nada más que... Es que tenemos que ir hasta allá. ¿A dónde vamos? Hacia la izquierda, ¿no? Hasta allá, güey. Para que podamos desactivar esas dos torretas. Bueno, a las cuatro. Vamos aquí en la orillita. Una, dos, tres. Ay, güey, esa no era. ¿Qué pedo, qué pedo con tu vida? ¿Se quitó? ¿Por qué se quitó? No se debía de haber quitado. A ver, déjame intento yo, güey. Camuflaje, ahí está, ya, ya, ya. A ver, vente, vente. Una, dos, tres. Ah, es que pusiste el blindaje, güey. No, güey, no había puesto nada, güey. ¿Tú te la pusiste cuando me levantaste y se quitó? Sí, sí, sí. Está bien, funcionó. ¿Listos para obtener respuestas? Sí. Vaya. Este lugar es muy diferente a New Hope. No les preocupaba que los encontraran. Sin depósito de envío falso ni fachada. Creo que el Unreal Engine es de los mejores motores de gráficas que hay hoy, ¿eh? Ajá. Me imagino ese es cómo se va, ¿verdad? Va a estar fino, ¿eh? Ahí, sí. Muy bien. Ok. Qué miedo, güey. Y lo inyectó. Oh, wow, con sangre. ¡Me agapó! Todo ese ruido. Por un pinchazo. Tengo mano sensible, ¿sí? Se necesita una identificación para entrar. Se les ha negado la entrada. Buen día. ¿Qué? Niles, ¿eres tú? Necesitan una identificación válida para acceder. Identificación válida. Oye, lo puedes intentar, pero dolerá más de lo que piensas. Uy, que solo su sangre, locus, puede ingresar. Uy, que se burla. Le dice, no duele. Bienvenida a casa. Bienvenidos a casa. Bienvenida, dijo. Sígueme. ¿Podrías explicar ese bienvenidos a casa? ¿De verdad solicitas una explicación? Creo que prefirieron a él y sus disparates en lugar de esta lata críptica. Ah, veo que conocieron a mi constructo enormemente inferior en mi hog. Por aquí, por favor. ¿Pero qué demonios? Está helado aquí. Cielos. Al parecer, hay unos inyectores criogénicos disfuncionales. Debe haber un error en el sistema. ¿En serio? Claro, no podemos continuar hasta desactivar esos inyectores criogénicos. ¿Les importaría? Quizá los inyectores criogénicos funcionen como las torretas. Busquemos el generador. Oh, más componentes. Para poner a Jack más OP de lo que ya está. ¿Cómo le encanta al Gears hacerlo de que consigue esto para avanzar? Es un baitrime, pero un poco más divertido. Sí, güey, más como plagiado. Más tranquilo. Así no lo sientes, el chingalazo. Sí, güey. No como el otro juego, güey. No, hombre, ese es el... No, no, ese es el pasado. ¿Qué es lo que quiero reiniciar esos inyectores criogénicos? Imagínate tener la capacidad de pasar toda tu mente a una idea, güey. Pues yo creo que dice el... Ya casi, ¿eh? Que no va a tardar mucho. A ver si le pego. No sabes cuánto quiero que expliques esto. Uy, que no puedo. Ah, solo son los restos de un antiguo accidente industrial. ¿Eh? Él, estos tanques son iguales que los de New Hope. Sí, lo noté. Ah, sí. En un inicio, mi trabajo allá era curar a los niños con pulmón negro. Pero se convirtió en algo mucho más significativo. La CGO quería medicina. Yo les di dioses. ¡Oh, guau! Sí, cosa del pasado. Como cuando creaste al zombie creyendo que estaba bonito. Uh-huh. Colectible. Análisis del sujeto. UL119.2. Y mira, componente para ti. Por aquí, si son tan amables. No los puedo dejar andar por ahí sin supervisión. Voy a hacer un mensaje rápido. ¿Perdón? ¿Sin supervisión? Uy, no. Ay, no puedo dispararles a los cocks. Los nuevos locust. Después de todo, suyigo. Quieto, eh. Se quedó congelado el buen pana. Pues ábrele, brother. Ah, va. Creo que te estoy esperando, güey. Mira este men. Güey, 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 güey. Mira. Echando un cake. ¿Lo rompo? Ay, se murió. Güey, lo puedo registrar creo que mi criogenizado no es estar muerto, güey. Ajá. Entonces ahí, o sea, estás... Ajá. Estás infinitamente dormido, güey. Es posible que tu familia construyera esto sola. Estoy totalmente seguro de que no tienes permiso para acceder a esa información. Pero, o sea, ¿estarías dormido soñando o simplemente apagado, güey? Yo siento que negro, güey, literalmente. No ves nada. Aquí, por favor. Un negro eterno, güey. Hasta que te levantes. Sí, sí, sí. 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 Porque si estuvieras soñando, imagínate el choque de cuándo se levantaras, güey. El camino al éxito está lleno de fracasos. Estos son algunos de nuestros especímenes más inestables. Y este éxito del que hablas, ¿cómo lo lograron? Fue con la hija de uno de los mineros. Era inmune al envejecimiento y a las enfermedades. La criamos como una de las nuestras. Estos brothers siguen vivos, ¿eh? Sí, güey. Componentitos. Parabona esa. ¿Qué tan difícil estarán matando a estos güeyes? Esto es algo que vamos a averiguar. Yo creo que a veces toca más que los canadeos. Uy, que eso lo consideran, Dios. Es un poco feo. Ah, puede que esto resulte especialmente interesante. A ver. Ah, ese ya está hecho, ¿eh? Sí, güey, ese está a tiempo. Es uno de nuestros primeros híbridos funcionales. ¿Híbrido? Es decir, un locust. Es correcto. En el centro anterior tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los Sires enfermaron. Quedaron estériles. Un problema por razones obvias. Los locust eran diferentes, altamente controlables. Los soldados perfectos. Y por suerte podían reproducirse. ¿En qué son diferentes? Sus células. Los hijos de los mineros de inmunción proporcionaron un repositorio genético maravilloso. al igual que las criaturas nativas de la hondonada. ¿Y toda la investigación genética está aquí? Por supuesto. Mierda. Oye, Jack, Jack, ven. Necesito que descargues todo en este terminal. Oh, no. No quiero saber qué significan los nombres de estos archivos. Pero, cuando se hizo evidente el alcance de la inmunidad genética de los hijos a la emulsión, nuestro trabajo comenzó a dispararse. Pasen. Ella. Por favor. Esa de ahí es Mira. O como la llaman ustedes. La reina Mira. ¿La cruzaron con los Sires? Eso sería espantoso. Pero sus células madre sirvieron para complementar el ADN de los Sires. Pero subestimamos muchas cosas. Como el fuerte instinto maternal de la joven Mira. Adivinaré. Hizo que sus hijos los masacraran a todos. No, no, no. Bueno, sí. Pero me refería a sus sentimientos maternos. Hacia su hija. La pequeña reina. Tu madre. Yo soy tu padre. Mientes. En absoluto. Tu madre nació aquí. Y nos fue arrebatada por el débil de su padre. Eso fue lo que causó la desafortunada rebelión de Mira. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que aún no comprendes. ¿Qué está pasando? No escuchas. Pinchas. Oh, man. ¿Qué dijiste? Oye, oye. ¿Qué estás? Porque viniste conmigo. ¿Qué te dijo J.D.? Kate, no voy a hacerte daño. No. Quizá deberías. O quizá debería yo. Sin duda, eso rompería tu vínculo con los locust. ¡Ya cierra la boca! No dejaré que me hagan lo que le hicieron a mi madre. ¿Tu madre? ¿Y qué le hicieron a tu madre? La cambiaron. En la colmena. Eso la mató. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin reina se quedan sin guía. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Soy el arma. Para huevo. No. Tú no. En el pueblo. Cuando estaba dentro del raptor. Los estaba controlando. ¿Qué? Creo que yo maté a Oscar. Espera. ¿Tú crees? ¿O lo hiciste? No lo sé. No lo sé. Solo quiero sacármelo de la cabeza. Quiero que pare. Está bien. Tú vas a detenerlo. ¿Y si no? Borraremos tu memoria. Y destruiremos cada archivo de tu preciada investigación. Siendo así, permítanme ayudarles. ¿Y se supone que simplemente confiemos en ti? Pueden confiar o desconfiar de quien gusten. Les va a liberar a un... Pero no les da un chido. Pero respóndeme esto. Tu madre y la colmena. ¿Ella puso resistencia? Por supuesto que sí. Eso me temía. La joven Mirra no necesitaba una incorporación tan dura. Niles, dime algo. ¿Quién era mi abuelo? ¿Quién era el papá? Uno de mis mejores genetistas. Huyó con la pequeña reina. Porque dejó de creer en nuestro trabajo. Marcos, ¿cuánto? Le dije a Mirra que reina falleció en el intento de fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Hice un mal cálculo. Ok, entonces la reina Mirra hizo su desastre contra la humedad. Porque le mataron a su hija creyendo que estaba muerta. Sí, sí, sí. Simón. Pero está dando buena historia, ¿eh? Como que para sacarle marcos. Sí, sí, sí. Está buena. Las historias de Girt siempre están buenas. Pero parece que tenemos otra avería. Uy, hijo. Quizá puedas encargarte. Bien. Qué gente. Se me atraviesa. Uy, uy, uy. Ya estaba ahí, güey. ¿Qué te pasó? Me congelé. Oh, wow. Y cuando ya me salía de que estaba a punto de morir, ya estaba a la mitad, güey. Y como no puede saltar, yo dije, no, pues valía mal. A ver, deja, mandame mis jebos, güey. Mándame mis jebos. Pero parece que tenemos otra avería. Quizá puedas encargarte. Bien. Detecte las fugas. Esto es con... Opa. Estos son los Cires, me imagino. Wow, eh. Aquí hay un colectible. ¿Qué es esto? Tablero de lexigramas. Vamos a descargarla aquí. Nuestra onda. Jack, trampa de descarga. Ah, lo logró. Su amiguito es bastante útil. Cuidado, pedazo de basura. Claro. Jack se pronunció. Sí, hacen una hermosa pareja. Todo ello. Si gustan, síganme. Lo tengo. Vamos a ver qué hace la tubería. Por aquí, por favor. Ok, vamos para el lado contrario. Y no hay nada. Ya volví para allá. Ya volví. Dejé un boomer ahí en ese... Dejé a la izquierda, güey. Si lo dejo. Si lo quieres ver. Ya casi llegamos. No, no, no. No, no, no. Siento curiosidad. ¿Cómo es que el trabajo de toda tu vida se vuelve en tu contra? Prefiero verlo de manera diferente. Los locos anhelaban la independencia. Mira les mostró el camino. Siempre me he sentido orgulloso de tu abuela. Aún hoy. Mucha gente loca, güey. Siempre tiene que ver un científico loco que se siente orgulloso de creaciones que masacran humanos, güey. ¿Qué demonios es esa cosa? Oh, wow. Oh, de ello. Ay, que tú querías un berserker, ¿no? Pero con más lío del halo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, pues tienes que tener una guerra mental. Lo dudo. No, siento que es una trampa para que se vincule más. Bueno, muy bien. No, 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 no. No harás esto. No confío en que pueda. Entonces vigílalo. Pero tengo que hacerlo. Estoy perdiendo el control. No lastimaré a nadie más, ¿entendido? Entendido. Güey, el GO 4 se veían de plastilina. Aquí se ven chidos, ¿eh? No, el GO 4 ya se veía bien, no manches. Pero a comparación de este, güey. Ah, bueno. Es que va mejor. Mira, mira, con todo y la acné. Y te digo que es de los pocos juegos que sí conserva más o menos la gráfica en multiplayer. Sí, porque si te das cuenta, estas son graphics en game, no son cinemáticas. Esa sí es cinemática. Hablándole por el tipo de cambio que se hizo. Va a tener que pelear contra esa madre, güey. La tiene que matar. Y si la gana se vincula completamente. Creo ya. Sí se ve loco esa, ¿eh? Lo que te iba a decir, se ve guapo. Oye, ¿ella está bien? Ella está bien. Paciencia. Kate, estoy aquí. Estoy aquí. Mamá. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Niles! ¡Niles! ¿A dónde vas? ¡Nant! ¡Detente! ¡Mierda! Ya te dije. ¡Jack, ven aquí y dispárale a esto! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Ah! 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 Kate! ¡Kate! ¡Ey! ¿Estás bien? Sí. Sí, pero... Está bien, vamos. Hablaremos después. No, escuche. Él me usó. Mi madre está viva. ¿Cómo? No, no era realmente ella, aunque sí lo era ¿Dónde está él? Cierre de emergencia vigente Vamos, se fue por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Trace él! ¡Regresa aquí, Niles! ¡Maldita sea mierda! Y que me quitan mis armas Por dos Tanto que las venía cuidando, güey Ok ¡Te mataré, maldición! ¡No creo que él pueda oírnos! ¡No me importa! Iniciando bloqueo criogénico Salgan del laboratorio De inmediato ¿Por dónde sale, güey? ¿Por dónde sale, güey? Yo me metí por acá, pero no había ninguna pared Que pudiera patear Aquí, güey Hay una tubería Eh, no encontraste nada por acá ¿Por qué? Vámonos, vámonos Voy a hacerle pago Te vas a congelar Si no nos libramos de este bloqueo Mierda Creo que era Niles Pues pon su mano en ese escáner No, 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 no Identificación Director Niles Aprobada Bloqueo criogénico terminado Esto no fue un accidente industrial Congeló todo este lugar justo antes de desangrarse Hasta el boca, maldito Mierda Ah, ¿de él? La matriarca Eh Cayó Oh, sin duda no será un problema Busquemos a Niles, vamos ¡Oh, guau! ¡Esa fue esa madre! ¡Liberar a la matriarca fue imprudente! ¡Morirás! ¡Lo que significa que nunca presenciarás la grandeza de tu madre! ¡Transfigurada! ¡Me cagué! ¡Te mataré, Niles! ¡No me tomamos la razaza! ¡Levantemos esto! ¡Pásale mi Jack! ¡Pásale, patrón! ¿Kate? ¿Quieres decirme de qué diablos está hablando Niles? Después, cuando nos hayamos encargado de Niles ¡Muta! Todo niño necesita un compañero de juegos ¡Que se diviertan! ¿Eh? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¿Locos? ¿Locos? Pero enterado ¡Eliminémoslos! Agua, aquí te voy a traer un mazo ¡Cuidado! ¡Más blocos! ¡Bien! ¡Ay, tal madre! ¡No me lo dejas! ¡Se acaba el aimo, güey! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Juego concentrado en ese dron! ¡Hagámoslo! ¡Toma eso! Pues, de lo que no te das cuenta Como ninguno de ustedes Es que mis hijos nunca morirán Fueron diseñados para resistir conflictos generacionales Pueden retirarse Pueden hibernar Pero no siempre regresarán Nos encargamos de eso ¡Muero de ganas de callar a ese enorme pedazo de basura! No entendí Más que Solo entendí que aunque los maten Se van a otro cuerpo, ¿no? ¡Ajá! Prácticamente, güey ¡Bien! ¡Parece que está despejado! ¡Entonces en marcha! ¡Nais! ¡No puede escapar! ¡Para eso que vaya por ahí! ¡Eimo! ¡Eimo de Lancer! ¡Anda aprovechando el bug de los güeyes Que están ahí congelados! ¡Trampa de descarga! ¡Ah, me leimo! ¡Para eso servirá! ¡Para ti! ¡No hay una Lancer normal por ahí! ¡No! ¡No, güey! ¡Pura Lancer Retro! ¡Nais! ¡Para los de ahí arriba! ¡Sí! ¡Vente, güey! ¡Ah! ¡Está dorada! ¡Debe haber una forma de abrirla! Este... Debe haber una forma de abrirla... ¡Quizá haya algo que Jack pueda hacer! ¡Sí! ¿Pero dónde? ¿Volver a activar el... El... El criógeno? No, pues está congelada por algo, güey ¿No hay un huequito por ahí de Jack? ¡Ah, sí! Ya lo vi Muy bien, pequeño Busca una forma de salir ¿Qué? ¡Vienen más locos! ¡Manténlos a raya! Oye, Jack ¡Apresúrate con esto! ¡No! Salen dos más ¡Ya que abrió la puerta! ¡Bien, pero no podemos irnos todavía! ¡No voy a dejar estas cosas con vida! ¡Mira, sentados! ¡Eh! ¡Cuándo el 83 se funciona! ¡Qué es ahí! ¡Eliminados! ¡Cayeron! ¡Vamos tras Nails! ¡Para de irse! ¡Ay, no! ¡No mames, ciérrate, güey! ¡No mames, ciérrate, güey! ¡No mames, ciérrate! ¡Ay, mierda! ¡Ay, cabrón! ¡Qué taladá! ¡Ah, perro! ¡Ya está! ¡Ah, no mames! ¡Ven a la polpa! ¡Componentes, bro! ¡Componentes, bro! ¡Con el güey este! ¡A lo mejor hay que darle la vuelta! ¡Ah! ¡Tira los perros, Jack! ¿Qué pedo por qué? ¿Dónde los tiró? ¿No los tiró? ¿No te los lleva, tío? ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡Sí, güey! Como que se recogieron. ¿No te salió en la pantalla? ¡Dios mío! ¡Parece que alguien despertó a mis Ayers de su larga hibernación! ¡Me pregunto quién sería! ¡Del, prepárate! ¡Qué graciosito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una tubería! ¡Cabrón! ¡Ahí! ¡Ya no hay nada! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Uy, güey! ¡Se siente que le he hecho! ¡Ayúdame, ayúdame, güey! ¡No mames! ¡A mí me agarraron a mí, güey! ¡Mira esa mamada! ¡Y qué! O sea, aunque le pique a usted, no puedes hacer... ¡Ahí está, 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 está libre yo! ¡Yo también! ¡El último! ¡Entonces sigamos tras Niles! ¡Vamos! Me debió sentir muy bueno con la náster, ¿eh? ¡Aquí vamos! ¡No creo que él pueda escucharte! ¡No me importa! ¡Vamos a abrir esto! ¡A ver si no hay nada o qué! ¡Qué falta tiempo! ¡Eso es un montón de tiempo! ¡Para qué! ¡Ay, caramba! ¡Ah! ¡Uy, quieto! ¡Nadie se mueve! ¡No se mueva! ¡Ay, por escuchar nomás el saludo! ¡Entonces ya no hables, pendejo! ¡Y seguro que no le gusta el frío! ¡En la máquina! ¿Viste dentro de la mente de esa cosa? ¡No sé! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡No sé de quién lo sabía, pero... ¡Estaba furiosa! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¿Será para allá o hacia lo contrario? ¡Pues ahí se hizo una trampa de descarga, güey, acá! ¡Uy! ¡Era por ahí! ¡Está para atrás, está para atrás, está para atrás! ¡Esa cosa que se te agarra todo! ¡A la misma madre! ¡Muerto! ¡Lanzando granado de fragmentación! ¡No menos! ¡A la misma madre! ¡Y vamos allá atrás! ¡Y luego! ¡No sé! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! Creo que hasta que eran los corretos, están aquí arriba o no sé. A ver, déjalos venir. Laboratorio despejado, continuemos. El interés de mis saiyers en la autoconservación siempre fue escaso, pero les aseguro que no tendrán escapatoria de la matriarca. Capas para un y tres. Y se hace bien. Ok, por aquí ya pasamos. Del, el nariz se está dejando un rastro. Por acá. Espera, Del. ¡Ahí está! ¡Maldición! ¡Jack, electrifícalo! La madre, dejé mi mulcher allá, wey. Es de... de criogénico, ¿no? Ajá. Espera, ahí hay unas granadas, wey. Yo yendo con cuatro. Granada... Detrás de ti, Niles. Lo hecho no se puede deshacer. Este planeta ahora les pertenece. ¡Te tengo, pedazo de mierda! Aquí va a salir esa cosa, wey. ¡Cuidado! No, pues ya mató a Niles. ¡Ay, Dios! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Jack, clonco de descarga! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Lanzando granada, wey! ¡Fuera, copa! ¡Ah, era en la joroba! Mira, en su espalda. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Ah, estoy teniendo una visión! ¡Muy bien! ¡Ve aquí en Niles del Vuelo! ¡Está en Niles del Vuelo! ¡Ay, güey! ¡No tengo ángulo! ¡Eso es malo! ¡Ofa! ¡Ofa! Kate, ¿estás bien? ¡Yo walvulcie, wey! ¡A que me ayude! Y sí, igual volcí otra vez, wey. Se cayó, se cayó. ¡Ah, no, no es cierto! ¡Vamos a ver! ¡Tiene que avanzar! ¡Qué pido, wey! ¡Yo te lo juro que falta tiempo! Te quita, te quita todo el punto en el gen. ¡No, no, no! ¡Póngelo, póngelo! Dale, 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 dale! ¡Voy, voy, voy! Cuidados, cuidados Que huele a donde se fue Otra vez me traducion Oh dios, otra vez no Eh Opa Es que mentira Ah wey en la madre Perra madre Me aplasto quien sabe como wey Si wey Por que contra mi wey Por que contra mi siempre Cuidado A ver si wey Ah wey Otra vez me congelo Llegale, llegale, llegale Ah que la cuidado Mira Oh pues con el piso moviado así como Necesitan ayuda Que que por que no se congelo En su espalda Uy Uy Se desapareció mi arma de congelación Se la trajo y se la mató No mames wey No lo vi Gracias Ay wey ufa Moja y congela su trasero Vamos, 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 vamos Ahora dispárale atrás Tanto Otra vez Tanto Otro vez Tanto Tanto Haku Tanto aqui Tanto Aqui esta el wey No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora hay que matarlo Esperalo El simpone, no mamá No esas cosas de JD Bueno, con su brazo Con buscado, si Es interesante Que tanto, ya lo verás Y es una suerte que tenga Un contacto en la URI Pado Vamos a casa, Sam Entendido, futuro Y nunca puedo usar La metrallecita que tenía Oye, sí, eh ¿Para qué era, güey? ¿Algo no hicimos o qué, güey? No sé, güey ¿Qué fex con eso, güey? Ya está, no, logro desbloqueado Pacífico, no disparar en toda la misión Ah, la dejada ¿Cole? ¿Clayton? Clayton Ah, Pado Te estoy diciendo que es de la URI Ah, yo Ah, mira, acto Bienvenidos a otro acto De media hora Una, ¿damos de cuántas horas? No, hombre, güey El pasado sí estuvo Cañón, güey Estuvo Bienvenidos a Vazgar Sede del programa espacial secreto De la Unión de Repúblicas Independientes Nunca había estado en territorio de la URI Aún no lo estás Vazgar era independiente La URI tuvo el placer de ocupar Ah, perdón De liberar esta gloriosa tierra Bien ¿Recuerdan que les dije que solo los nómadas malhumorados vivían aquí ahora? Él es Garron Paddock El más malhumorado y nómada de todos ¿Este es tu contacto de la URI? Hay dos cosas que no soporto ver La CGO y los niños Y tú me llegas con ambos Hay dos cosas que odio Los ancianos y los desiertos Y sí, aquí estamos Me gusta esta Sígueme Con que el programa espacial de la URI Iba mucho más allá de lo que reveló la CGO En algún lugar de este cosmódromo hay un cohete Cargado con satélites funcionales del Martillo del Alba Creo que podemos volver a poner en línea todo el sistema Y comenzar a atacar el enjambre Si la URI tenía satélites en las guerras del Péntulo ¿Por qué no los usaron? Los políticos querían su armisticio Lanzar esos satélites habría garantizado otro siglo de guerra Igual, algunos de los nuestros intentaron lanzarlos Y casi comenzó una pequeña guerra civil De hecho Bien, conocemos el diseño del cosmódromo ¿Dónde están los satélites? En el hangar de cohetes Aquí Y las llamaradas son demasiado fuertes como para volar en el desierto Ahí es donde entra el esquife Pregunta ¿Cómo sabemos que los satélites aún funcionan? ¿O si son compatibles siquiera? Respuesta No sabemos Y ahí entras tú, amigo mío A menos que seas muy cobarde Se pareció a alguien que conozco en esta party Güey, sus respuestas ¡Guau! ¿Sí te viste, eh? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Un amigo? ¿Lo creas o no? Familiarícense con el plano del lugar Es probable que la mayoría esté bajo la arena Ah, y, eh Ven a verme antes de irte Respuesta No sabemos Sí, sí Estuvo muy gracioso eso, güey Pues yo opino que aquí dejemos la parte 4, güey Para comenzar el nuevo acto, güey Ya estás Alucinante recoger este colectivo, güey No es lo que vi Ahí está, pónganle pausita para que lo puedan leer a gusto Y, pues, aquí lo dejamos entonces Aquí vamos a terminar la parte número 4 Gente, espero les haya gustado Está muy buena la campaña, eh Severserker Locochona, estuvo chido Y, pues, ya por fin iniciamos otro acto Este es el acto número 3 Creo que son 5, ¿no, bro? O 6 No sé, pero algo me dice que igual va a estar largo Porque trajimos el esquífer Sí, mon Entonces, pues, prepárense Toneen aquí a los canales Ya saben que si quieren ver esto en vivo Pásenle al canal de Twitch Aquí streamamos la campaña Y, pues, más contenido también Nos estamos viendo, gente Se les quiere mucho Y, pues, algo que quieras agregar Mi, bro Nada, todo bien Ahí nos podemos sintonizar en unos momentos Si están viendo la repetitación Espero lo hayan disfrutado Pueden ver el siguiente capítulo Que ya va a estar el momento ahí Uploadeado en el YouTube Y cuídense mucho Denle like Denle amor Suscríbanse Y, pues, nos vemos en el siguiente video Y los queremos mucho Mis panitas Rabbitcitos Vamos a sentarnos Tomamos un vinito Nos vemos Bye Bye Bye